Muy bien, Sunset, hoy es el día. Te has preparado mucho para este momento, así que relájate. Bien, primero visualízala. Por Celestia, Twilight es tan hermosa y sus ojos brillan como las estrellas, listo como su Julie Mark. Por Cielos, sos la misma que ven a gritos que la besen. Son tan perfectos. Vamos, tienes que calmarte, Sunset. Debes mostrarle a Twilight lo que sientes por ella, porque quizá ya no vuelvas a tener otra oportunidad. Bien, es ahora, Umuk. ¡Sonset! ¿Por qué me está mirando de forma tan romántica? No puedo creerlo. ¡Sonset Shimmer ha decidido dar el primer paso! Por fin, nos daremos nuestro primer beso. Estoy algo nerviosa. Solo déjate llevar, Twilight. Sunset Shimmer. ¡Pervertidos! ¡No! ¡No! ¡This can't be! ¡This can't be! ¡No! ¡No! ¡Charlie, where are you? ¡Charlie! ¡Come back! no, no, no! I gotta have you! You can't tell this to me! You're my life! Oh God! I can't deal with this anymore!